Hay un camino por andar, hay una noche que velar, hay un silencio que rompe, hay un niño que apuntar. Hay una herida que cura y un corazón que acaricia, manos que gritan sin pensar, su voz la puede escuchar. Hay unos ojos por abrir, hay una cena que servir, hay un infeccio por cantar, este mundo ha de cambiar. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Olvídate de qué día, lleva a tus labios la verdad, ponte la piel de los demás, nunca es tarde para empezar. Deja nacer para vivir, deja volar la libertad, de mil colores y en tu piel, manos abiertas por la paz. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Hay una guerra que parar, hay una guerra que parar, hay un rencor que parar, hay un rencor que olvidar, hay un abrazo para ver, hay un perdón que desatar. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Cuántas cosas aún nos quedan, sé que nada es imposible, el milagro de la vida es el amor. Cuántas cosas aún nos quedan.